les traigo la receta perfecta si quieren comer algo más saludable y tienen antojo como de sneakers son dátiles rellenos tipo sneakers están perfectos para el antojo de algo dulce los vas a tener muy rápido son fáciles de hacer pocos ingredientes vas a necesitar el primer ingrediente obviamente son los dátiles necesitas los dátiles los que tú prefieras voy a hacer cinco nada más los vamos a abrir por la mitad y les vamos a quitar el huesito que viene adentro se lo retiramos ahora pasamos a rellenarlos yo estoy utilizando mantequilla de maní pero puedes utilizar de almendras o cualquier fruto seco que tú utilices en casa o también puede ser de más chocolate ya sea de una crema de avellanas sin azúcar tipo nutella la que tú prefieras lo puedes rellenar de lo que se te antoje lo que se te ocurra y le estoy añadiendo también unos trocitos de cacahuate para darle ese saborcito parecido a los sneakers y que quede más delicioso vamos a terminar de rellenarlos todos y ya que los tengamos listos los vamos a pasar a un plato con papel encerado y ahora los vamos a pasar al refrigerador a que se enfríen un poco y en lo que se enfrían un poco vamos a derretir chocolate con aceite de coco estoy utilizando media taza de chispas de chocolate con media cucharadita de aceite de coco puedes derretir a baño maría o en el microondas en intervalos de 15 segundos hasta que esté bien derretido como muestro en el vídeo yo lo hice en el microondas en intervalos de 15 segundos y así me quedó el chocolate de perfecto para que sea más fácil pasar los dátiles por el chocolate puedes ayudarte con un palillo es un palillo para dientes o puedes ayudarte también con un tenedor para que sea mucho más fácil cubrirlos completamente y no desperdicies para nada chocolate aquí estoy quitando el exceso de chocolate y ahora los voy a pasar al plato con papel encerado vamos a hacer el mismo paso con todos nuestros dátiles los vamos a cubrir perfectamente bien de chocolate que hayas cubierto todos los dátiles con chocolate le vas a añadir también trocitos de cacahuate por encima y ahora los vamos a pasar al refrigerador durante unos 10 a 15 minutos hasta que el chocolate se ponga firme y ahora sí los vas a poder consumir pasaron 15 minutos y ya se puso muy firme el chocolate y ahora sí es momento de disfrutarlos los voy a partir por la mitad para que veas cómo se ven por el centro los rellenamos nada más con mantequilla de maní pero les digo igual lo pueden rellenar de chocolate o cualquier mantequilla de fruto seco que tú prefieras en casa si de deliciosos quedan estos dátiles tipo sneakers de verdad que se los recomiendo muchísimo es una receta como vieron muy fácil de preparar perfectos deliciosos pocos ingredientes que más puedes pedir en una receta esta receta es perfecta para el antojo de algo dulce cuando quieres algo rapidísimo les pido espero hayan disfrutado esta rapidísima y deliciosa receta si fue así déjame en los comentarios qué tal te pareció si la vas a preparar en casa si la preparaste también coméntame qué tal te pareció el sabor de esta deliciosa receta no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho muchísimas gracias por todo el apoyo muchísimas bendiciones para todos nos vemos en el próximo vídeo bye bye